Los Unboxing de Zone On Se incorporó ciertas cosas, que las podéis leer en cualquier lado, como el bajo eléctrico o cosas así En un disco de flamenco y la cosa es que en su momento no gustó ni a los puristas ni a los que les gustaba a Camarón Por tanto, pues tela Pero bueno, pues luego con el tiempo, el tiempo ha dado la razón, el tiempo luego pone en su sitio a todo el mundo Y bueno, pues ahora mismo está considerado uno de los mejores discos de la historia de la música española Bueno, esta edición en concreto es la edición 35 aniversario No hay otra edición, digamos, en pack nuevo que esta Sí que es cierto que ha sacado hace poco un vinilo, que podéis ver ahí la portada O perdón, el vinilo en sí, espantoso Pues eso, para hacer caja, tiquití, de no sé si la compañía o yo qué sé Con unos colores muy feos Yo en vinilo feo no me lo compro Entonces, bueno, pues hasta que saquen por el 50 aniversario, porque el 40 haya pasado Alguna edición más guapa, pues tenemos esta, que es la edición 35 aniversario Que viene con un CD, con el disco en sí, creo que remezclado Bueno, remezclado o mejorado, yo qué sé Que bueno, como sabéis, tiene canciones de Lorca O sea, con letra de Lorca Y bueno, música, musicadas Y luego alguna tradicional, como la tarara Y bueno, volando voy, que el equipo veneno es el monstruo de la canción en España Y se le acompaña, pues el documental que por el 30 aniversario hizo televisión española Tiempo de leyenda Y luego un par de extras, tiempo de camarón y tiempo de canciones Bueno, como veis, es el típico CD simple Yo me lo he comprado por 8 pavos en Amazon Pero vamos, está en todos los lados por aproximadamente 10 euros, una cosa así Aquí tenéis a camarón con una Fender, ahí dándole a tope de Power Aquí está el DVD y aquí está el CD Y vamos a ver lo que es el libreto, porque como este está en español Sí que será más interesante leerlo Bueno, pues eso, producido por Ricardo Pachón Que era un productor cojonudo O Popón, lo es, porque siempre está actualizado a los productores Bueno, pues aquí unas frases de camarón Y unos, fíjate, póster original del disco edición limitada del 79 Tela, eh Es muy de los 80, muy así Mira, este tiene el pelo así, tipo New Wave Aquí tenemos a camarón con pantalones de campana Muy de la época Cantando ahí, fijaros, el estudio Ahora, fíjate, este visillo Este visillo del estudio Ahora los músicos son muy finos Aquí Ricardo Pachón, pues escribe un sobre la grabación Hay un reportaje en Netflix, muy bueno, de camarón Que tiene cuatro episodios Que habla de esto muy bien Salen todos, Raimundo, etcétera Raimundo Amador Fíjate que está aquí, estaba aquí súper joven Fíjate aquí, este es Pachón Este es Pachón Aquí están, aquí grabando Mira, es los bigotes de la época Todos a tope de Power Muy bien Aquí lo que es el este No dice que el documental de Tiempo de Leyenda Es de esto Pero bueno Y aquí la esta de grabación Seguramente habrá un montón de grabaciones De estos como lo que sacan para el jazz Que es falsestar y no sé qué Pero bueno, en España somos así de cutres No amamos lo que tenemos Y no sacamos una pedazo de edición de camarón Con 300 extras y 5 DVDs Bueno, disfrutaremos de esta pedazo de obra maestra Que fue este, la leyenda del tiempo Y os emplazamos a suscribiros a nuestro canal Que es la leche